Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Como yo te puedo amar Como yo te puedo amar ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Oh Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tu te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Mil y una historia me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? ¿Por qué no estás aquí? Me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Mil y una historia me he inventado para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Un día es un siglo sin ti. ¿Cuánta falta me haces? Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer El día es un siglo sin ti En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Esta noche es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que el miel Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdoné Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté en el cielo No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo Tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poner el alma y el ruedo, no importa lo que sea Venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma y el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma y el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma y el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Si no estás conmigo, pierdo los sentidos Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Eres mi rayo de luz Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Me enamoré de ti Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo, me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracia Y hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladras no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Adore tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi piel también la dejaría